Los datos que yo les estuve pasando en el chat sobre las estadísticas de me parecía cuántos socios habían salido en los últimos cinco años, etcétera, y cómo vamos en crecimiento, yo los saqué de aquí. No tuve que preguntarle a nadie de Rotary. Cualquiera de ustedes lo puede hacer. Quiere conocer la historia de lo que ha hecho su club en los últimos años, lo puede sacar de ahí sin ningún problema. Bueno, ¿qué ventajas usó a ese club y a los distritos y a los gobernadores y a los funcionarios? Primero es una ventanilla única. No sé si recuerdan que antes teníamos que mandar papeles para todo. Ahora prácticamente el 100% de todo lo conseguimos a través del portal. No hay formularios impresos. Así quita la continuidad del liderazgo, porque todo queda plasmado. Ya no tenemos que rebutarle al presidente anterior. Oye, pues ¿por qué no me das tu carpeta con informes? Ya está aquí todo. Está en la mente establecida y el resultado alcanzado. Inclusive tenemos que poner las personas que se involucraron, el dinero que usamos, en qué consistió el proyecto. Todo queda aquí. Permite que los clubes den seguimiento a sus logros. Favorece la transparencia. No hay de que a Chichita la bolsearon. Lo que tú subiste es lo que llega a Rotary. Muestra claramente la importancia, la importancia de lo que llevan a todos los clubes, a todos y en todo el mundo. Es mucho más fácil conseguir dinero cuando decimos invertimos 40 millones de dólares. ¿Quiere que le ayude a tomar una foto con su teléfono? No hay de que ir a tomar una foto con su teléfono. todos ahí están, tanto en el teléfono como en el email muchísimas gracias gracias Carlos por recordarnos esa gran herramienta que debemos utilizar más y el dinamismo que nos hace esta presentación a continuación yo quisiera como premio a nuestro receso de esta mañana solicitar la presencia de nuestro coordinador de zona 25 para que vaya manejando el coro de preguntas y respuestas adelante Roberto por favor muy bien, muchas gracias no me imaginé con la ahorita cantidad de trabajo que le había dado cuando ayer hicimos hacer esta metodología tecnológica la tecnología nos está apropiando tenemos muchísimas preguntas vamos a tratar de responder algunas obviamente no tenemos tiempo para resolver todo lo que mandaron pero vamos a hacer la lucha y obviamente lo que no podemos responder ahora en los procesos y a través de los mecanismos de tecnología no vamos a estar más en la de la política ¿qué opinas sobre la integración de los comités de damas en la norte de la Rota? ¿a través de un club rota o satélite o quizá mediante la represión familiar? ¿alguien se puede contestar? yo me supongo seguir el foro no responder todo yo no lo sé todo pero bueno miren obviamente la participación de cada socio rota o satélite tiene que cumplir con los lineamientos que nos establece el manual de procedimientos en la medida que las los comités de damas haya personas que cumplen con la calificación para el portario obviamente pueden ser incorporados y de hecho el distrito 41 o 70 es el mecanismo del club satélite se está desarrollando y ha dado muchísimos buenos resultados a diferencia de otros distritos de nuestra zona así es que definitivamente a través del mecanismo del club satélite se puede incorporar a diferentes clubes y hacer un trabajo extraordinario el único problema del club satélite es que le van a hacer el trabajo al club patrocinador porque los proyectos y las actividades que hayan que hagan van a ser gloria de su club pero si se ponen las pilas hacen su propio club y luego podrán seguir adelante con muchos éxitos si Octavio en efecto Araceli fue una de las primeras Araceli la Marisol la artista fue uno de los primeros clubes notarios satélites que se formó aquí pero el primero fue Finanteca esa fue una gran oportunidad de crecer y ellos hicieron a lo largo de 12 meses un notario normal en el caso de Marisol se conformó se adhirió a su club padrino y en la historia del club 4170 cuatro clubes que nacieron satélite ya son clubes tradicionales está el de la esposa de nuestro gobernador Elvira que era platuani hoy está recién administrado como club tradicional y creo yo que si volteé a ver la posibilidad si es que quieren el comité de cónyuges podría pertenecer a un club hasta incluso de Tobin como club rotarios satélites que no van a asesorar con ellos ellos van a asesorar en su propio lugar Ok, gracias me decían ahorita aclarando un poquito básicamente si el comité de damas en pleno se puede incorporar insisto si el 100% del comité de damas cumple con las condiciones que nos establece el manual de procedimientos pero si no es el caso pues no Gracias Ok, la siguiente pregunta es de Manuel Torres de Club Rotario Rotaraca en formación Ojo de Agua pregunta ¿cuál es la tendencia de los clubes en este 2018 respecto a la disolución de clubes? ¿se insulgan clubes menores a un año o clubes antiguos? O sea lo que él está preguntando es acerca no de la formación sino de la disolución ¿cuál es la tendencia? ¿los clubes que desaparecen son clubes relativamente nuevos o es antiguos? ¿o son antiguos? si no no deben haber tanto eso es más distrital la idea es que no se disuelva ninguno esa es la meta mira en algunas ocasiones algunos gobernadores han tomado decisiones en algunas ocasiones los gobernadores han tomado decisiones y es una política no es un capricho que dicen clubes de menos de 10 no son operables y van para afuera nosotros pensamos diferente y hace rato comentaba Rodolfo que se dio debajo un club que tenía un socio hay dos posibilidades siempre se tomaban decisiones o a lo mejor él mismo ni siquiera él está de acuerdo con sus decisiones pero aquí te puedo decir que en nuestro distrito hay un club con tres socios sin embargo la política de este año de esta gubernatura es vamos a aplicarnos con los clubes pequeños en lugar de pensar en disolvernos vamos a hacerlos crecer y hoy te puedo decir junto con Octavio hemos trabajado en ello y el próximo mes estamos hablando que ese club de tres socios se va a once socios o a doce socios o sea esa es la jugada no vamos a disolver clubes y tenemos una nueva herramienta que la acaban de mencionar el club satélite y ahorita tocamos el tema por ejemplo de dos clubes en especial el club de las domas no sé si hay alguien de las domas y el club de la tónica que mi esposa está precisamente dentro de esa organización que hicieron recuperaron a esos clubes que ya se deben ir club Aragón estaba trabajando solo pero sin nombre porque estaba dado de baja se conforma el club satélite que sale del club es Coco AC se convierte en club tradicional y no solamente eso jala al club Aragón que era un club dado de baja lo integra como satélite y entonces el club Tatuani en lugar de tener 21 socios aparece con 31 socios la finalidad es crecer la finalidad es no disolver una vez rotario siempre rotario y no podemos dejar ir a esos rotarios que ya tienen una calidad ya comprobada del trabajo sino tenemos que buscar las herramientas para que crezcan en rotario y se mantengan en nuestro distrito Pregunta Octavio Figueroa del Club Rotaro Cotroacán a Julio Gracioso ¿Qué estrategias planteas para el aumento de la nutrición desde la experiencia que has tenido en tu club? Cuando hablaba hace unos minutos mencionaba que cuando tuvimos la visita esa del gobernador éramos 12 socios eso habrá sido hace unos 10 años hoy somos 33 tenemos Club Satélite dos clubes Rotarac Club Interac y Club Futurac entonces tenemos la familia completa y creo que es cuestión de liderazgo de hacer lo que se tiene que hacer y hace pocos días visité un proyecto que ha crecido muchísimo y pregunté ¿Cuál ha sido el secreto para haber crecido tanto? y me dijo ser auténticos hacer lo que tenemos que hacer sin estar buscando intereses distintos a los propios del Club Rotario y pues creo que ha sido un buen camino gracias gracias gracias